saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la marca de neumáticos michelin bueno como ustedes saben como dice la noticia y vernie cleston el dueño de la fórmula 1 no quiere que michelin la marca francesa fabricadora de neumáticos esté devuelta a la fórmula 1 recordemos que ha estado en varias ocasiones en la fórmula 1 esta marca francesa de neumáticos y se ha mostrado totalmente en contra el mismo manda más de la fórmula 1 se ha puesto se ha de una posible entrada de michelin en el en la categoría y sus ideas la idea de la marca y hacer ruedas duraderas y llantas de 18 pulgadas y y bueno eso es lo que exige la marca la marca francesa así que yo no sé cuánto regresaría michelin a la fórmula 1 pero yo esperaría que pirelli renueve con la fórmula 1 que esté en unos años más distribuyendo neumáticos a los equipos y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 camifuera adiós